¿Qué tal señoras y señores? Bienvenidos aquí La Rioja, jueves 30 de mayo, muy cerquita ya de este fin de semana en la que van a ser muchísimas las personas que van a estar pendientes de lo que ocurra en ese partido donde la UDL se lo juega todo contra el Marbella, que por cierto hay que decir que habrá aquí programa especial en esta casa ese mismo domingo, en cuanto acabe ese partido con nuestra compañera Nuria Jiménez, un especial minuto 90 con directos desde el campo y esperamos todos que gane y que por fin pase esa eliminatoria. Nos vamos a tener hoy, en el programa de hoy, una horita y media ya los han todos ustedes con las secciones, con la gastronomía y con entrevistas además muy interesantes. Una de ellas, Lorca Sonoro, es el homenaje que Pasión Vega trae este próximo sábado al Teatro Bretón y vamos a tener placer de hablar con ella, con ese trocito nuestro también, que es galardonada de pura cepa del año pasado. También polémicas, la que se está sufriendo en torno a la calle Laurel, de los herreros y aledaños. Vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Hostelería Riojana acerca de todo lo que se está hablando estos días, de todas las denuncias por parte de diferentes vecinos, por diferentes asociaciones también. Y la última noticia de ayer mismo, en la que PSOE, PR, Podemos, Izquierda Unida presentaban una moción para retirar de la vía pública mesas y barricas y cerrar puertas y ventanas de los bares de la Laurel a partir de las 12 de la noche. Hablaremos con él para que nos haga también una valoración acerca de esta noticia. Arrancamos con algunos de los titulares que serán desarrollados, ya lo saben, en nuestros servicios informativos a las 2 y media. El primero de ellos sorprenden a un camionero en la 232, superando siete veces la tasa de alcohol permitida. El conductor, un hombre de 50 años y reincidente, arrojó en la prueba de alcoholemia un resultado de 1,02 miligramos de alcohol en sangre. Por otro lado, polémica también la que se ha creado en torno a la cancelación de la obra de Espotorre, que el Ayuntamiento de Logroño tenía programada dentro del programa de Cultura y Comercio, Cuco. Algunos dicen que ha sido por las presiones de Vox que había criticado que el Ayuntamiento financiase un espectáculo que ridiculizaba el aborto y el terrorismo. Por su lado, el consistorio ha justificado la decisión de suspender esta función porque, decían, no es adecuada para el público y el horario previsto. Las autoras, las actrices vasca y extremeña Anne Lindane y Raquel Torre, por su parte, han manifestado que se sienten censuradas por motivos políticos. Como decimos, estas y otras noticias desarrolladas en nuestros servicios informativos a las dos y media de la tarde. Nos vamos ya con una de las citas que han tenido lugar. Una de ellas, otra va a ser esta tarde, concretamente en la localidad riojana de Ventosa. Como les decía, acoge hoy dos eventos culturales organizados por la Asociación de Municipios del Camino de Santiago. El primero de ellos, que ya ha sido junto con el periodista Paco Alcántara, que han presentado 30 vídeos que muestran las vivencias de personas que, por uno u otro motivo, han vinculado su vida profesional y su trayectoria al Camino de Santiago. Hasta allí se ha ido nuestra compañera Ainara Domingo. Ainara, cuéntanos qué ha ocurrido allá y qué va a ocurrir también esta tarde, para si alguno se quiere acercar. Esta mañana, en este marco incomparable en Ventosa, la Asociación de Municipios del Camino de Santiago ha presentado un proyecto en el que 35 personas muestran cómo trabajan, cómo promocionan y cómo mantienen el Camino de Santiago. Una mirada diferente, ya que siempre estamos acostumbrados a ver al peregrino como protagonista. Pero en esta ocasión, los que están detrás trabajando son los verdaderos protagonistas. Yo soy al que le encargaron hacer estas historias del camino, que son unas píldoras visuales donde hemos querido contar las personas que viven y que han decidido estar en el Camino de Santiago. Habitualmente se habla de los peregrinos, pero no de los que reciben a los peregrinos. Y lo que hemos querido contar es esas personas que dedican parte de su vida, desde diferentes actividades, a trabajar y a hacer más feliz la vida de los peregrinos. Curiosamente, de las 35 historias, las que hemos sacado de La Rioja, digamos que es una especie como de miscelánea de lo que es todo el camino, porque se conjugan desde la historia de la peregrinación a través de la cofradía del santo de Santo Domingo de la Calzada hasta, por ejemplo, la recepción de peregrinos que hacía Felisa Rodríguez a la entrada de Logroño, que ahora sigue haciendo su hija, su nieta y ahora su bisnieta, pasando por un artista como el arte que trabaja en el camino en Logroño, un emprendedor como es Enrique Valentín en Ventosa, o la cuna de lo que es la acogida jacobea en Grañón, recordando la figura de José Antonio Díez, al que no pudimos meter en este reportaje porque murió el año pasado, pero que está a su semilla, ¿no?, que es uno de los grandes albergues donde se aplica la hospitalidad jacobea aquí en La Rioja. Bueno, pues la Asociación de Municipios del Camino de Santiago nace en el año 2015 y a una, pues a todos los municipios del Camino de Santiago francés. Y las actividades fundamentalmente que hacemos es intentar que el Camino de Santiago pues siga siendo lo que fue durante mil años, siga siendo una vía de cultura, siga siendo una vía que sirva también para el desarrollo de las comunidades por las cuales pasa y por tanto nuestra misión es divulgar los valores del Camino de Santiago, utilizar también, ¿por qué no?, el Camino de Santiago como un modelo de desarrollo para los pueblos por los que pasa, porque hay que tener en cuenta que la mayoría de los pueblos por donde pasa el Camino de Santiago habitualmente son pueblos muy pequeñitos, prácticamente el 80% de estos municipios tienen menos de 5.000 habitantes, es lo que transcurre por la zona que Sergio de Molino bautizó como la España vaciada y curiosamente estos pueblos hierven de vida, no bajan de población sino que en muchos casos sigue aumentando. Y eso es un poco la misión de la Asociación, dar un poco una voz común a todos los municipios que tienen que ver con el Camino de Santiago. Yo creo que el hecho de que todos estos municipios, que hay ciudades grandes, Pamplona, Logroño, León, pero también pequeños pueblos como Ventosa, pues yo creo que tienen una voz común y de alguna manera todos remamos en la misma dirección para conseguir que el Camino de Santiago en primer lugar se conserve, honrar de alguna manera que somos patrimonio de la humanidad de la Unesco, que nos lo tenemos que creer, que tenemos que transmitirlo a nuestros vecinos y que siga siendo una vía de comunicación, de transmisión de cultura, de conocimiento, etc. El Camino de Santiago lo hacen los peregrinos, pero también son los vecinos, también son las personas que de alguna manera se han echado al camino para vivir de él, para utilizar el camino como una forma de vida. Una de las cosas más importantes, de los aspectos más importantes de estos vídeos es que no queríamos tanto conocer el testimonio personal de estos peregrinos respecto a qué les atrajo del camino, sino que lo que queríamos que nos contaran era por qué fueron a ese tramo del camino, o sea, que hablaran del territorio en el cual ellos se encuentran. De esta manera, pues teníamos, de forma parcelada, porque estos 35, al principio fueron 30, luego se amplió a 35 testimonios, pues nos hablan de distintas partes del camino. De esa manera está todo el Camino de Santiago representado. No hablan de ellos mismos, sino que hablan de esa parte del territorio que ha sido, de alguna manera, su cobijo, su lugar en la vida. Eso es un poco lo que buscábamos con estos vídeos. Subyace, también, en estos testimonios, se cumplían, el año pasado, en 2023, 30 años desde la declaración del Camino de Santiago francés como patrimonio mundial de la UNESCO. Y nosotros nos planteamos en la asociación que había que hacer un homenaje a las personas que han trabajado porque el camino de Santiago sea lo que hoy conocemos. Y por ello, pues pensamos que la mejor forma era que ellos nos contaran su experiencia. Por eso buscamos, lógicamente, no están todos los que deberían estar, pero yo creo que los que están sí que son fundamentales en la historia del camino. Empezamos con 30 protagonistas, haciendo ese paralelismo con el 30 aniversario, y luego hemos tenido fortuna de poder rodar otros cinco más. Esperamos, esperemos todos, que esto no cabe aquí, sino que sigamos haciendo vídeos y sigamos trayendo testimonios de peregrinos, de artistas que han ido al camino para utilizar el camino como una fuente de inspiración, y, por supuesto, pues a gente, a hospitaleros, a vecinos, que todos de alguna manera se vean representados, y todo el mosaico que representa el Camino de Santiago tenga su espacio en estos vídeos. Pues esta tarde también va a haber unas conversaciones de diferentes ámbitos relacionados con el Camino de Santiago y con dos cuestiones fundamentales. Una, el patrimonio histórico-artístico, y aquí hay que hacer referencia a un kilómetro de arte, un proyecto de arte-desarrollo rural que ha surgido gracias al Camino de Santiago, aquí en Mentosa, y que ahora mismo es un referente nacional, y luego también va a haber otra oportunidad de dialogar sobre la accesibilidad en el Camino de Santiago. Diferentes iniciativas que se están llevando a cabo, y, por ejemplo, pues aquí también hemos tenido en los últimos años un proyecto que ha mejorado un kilómetro de arte, dotándolo de accesibilidad, siendo muy complejo, ¿no?, porque es un municipio complejo por la orografía, pero sí que estamos trabajando en la accesibilidad tanto en las aplicaciones, en la página web, y en diferentes aplicaciones para que las personas con discapacidad puedan visitarnos y puedan visitar un kilómetro de arte. Pues bueno, estos dos foros, estas dos mesas, van a hacer referencia a todas esas iniciativas que están surgiendo a lo largo del Camino de Santiago. Muchísimas gracias, Ainala. La verdad es que es maravilloso tener estas actividades culturales. Son muchas actividades culturales las que tenemos, sobre todo los fines de semana, pero ya durante casi todos los días, por todo el panorama riojano. Y hay otra actividad cultural que les vamos a hablar ahora y que no se pueden perder. Nosotros hemos tenido la suerte en esta casa de escucharla en directo, y la verdad es que es una auténtica maravilla. Estoy hablando de la cita que tienen todos ustedes, si quieren, en el Teatro Bretón. Este es sábado a las 8 de la tarde, con Lorca Sonoro interpretado. Esos poemas y esas piezas por la majestuosa Pasión Vega, que la tenemos ya al otro lado de la videollamada. Muy buenas, Pasión, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantada de volver a verte, de volver a recibirte y que vuelvas a visitarnos en esta ocasión a ese maravilloso Teatro Bretón con esta obra, con Lorca Sonoro, que la verdad es que llevas un tiempo con ella, un par de años, ¿puede ser? Pasión. Un añito y pico, sí, ya vamos hacia el año y medio con esta gira, presentando todos estos poemas musicados con este espectáculo, que es algo más que un concierto, va un poquito más allá de un concierto. Es un concierto teatralizado con textos, con interpretación y con colaboraciones, que ahora, si quieres, lo vamos contando, lo vamos hablando, para no adelantarlo todo. O sea, efectivamente, cómo conoces y cómo estás ducha tú en esto de las entrevistas, efectivamente. Porque, pasión, te iba a preguntar cómo llegó Lorca a tu vida, que ya sé que te lo han preguntado en alguna ocasión, pero en realidad llegó mucho antes de que naciese este espectáculo, ¿no? Con pequeñas pinceladas, algunos temas. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, Federico llega a mi vida desde pequeña, ten en cuenta que la generación del 27 y siendo un poeta andaluz, pues realmente es algo que una estudia desde pequeña en el cole, ¿no? Es verdad que ese acercamiento es muy superficial hacia su poesía, pero de repente te das cuenta de que ahí hay música, ¿no? Desde que una vez pequeñita te aprendes esos poemas y estás siempre ahí presente en tu crecimiento como persona, como mujer, como artista, ¿no? Después, cuando ya pude hacer arte dramático en la Escuela Superior de Málaga, pues ya ahondé un poquito más en la obra teatral de Federico, en su teatro, ¿no? Y me pareció... Ahí fue donde yo creo que tomé realmente conciencia de la importancia del legado de Lorca y de la profundidad, ¿no? De todas esas palabras que decía y de todo lo que nos dejó, ¿no? De todo ese legado popular, de todo ese legado también culto. A algunos les parece costumbrista, pero rompió con muchísimas cosas, ¿no? Fue un hombre muy valiente, fue un hombre muy... que supo amar, que supo ganar, que supo perder, que supo vivir, ¿no? Vivió muy intensamente. Entonces... No sé pasión, si incluso a medida que tú, supongo, que ibas adentrándote un poquito más en la vida de Lorca, te iba atrayendo más... Ya no solo la persona, sino todo lo que escribía, ¿no? Supongo. Por supuesto, es un pozo como de inspiración infinito, ¿no? La verdad es que sí, sí, vas descubriendo cada vez más cosas, vas descubriendo cada vez más testimonios, más misterios, ¿no? Y al mismo tiempo también a mí me ha ayudado mucho también a reencontrarme con esa pasión, con esa niña que empezó haciendo música popular, folclore de mi tierra, de Málaga, y de repente, pues, sigo avanzando hacia otros caminos que también tienen que ver con la música de raíz, pero que son muchos más abiertos, ¿no? Y yo creo que conocer a Federico y conocer también esa vertiente que él tenía, ¿no? De llevar sus poemas, de llevar su teatro y su obra al pueblo, a todas las capas de la sociedad, a todas las edades. Eso ha sido también una inspiración para mí, ¿no? Y para mi música, sin duda. Hay una cosa que me ha sorprendido a mí, es decir, que no lo sabía, no lo conocía, no sé si tú conocías Pasión, esa faceta musical también de Lorca que estudió piano y, de hecho, he leído que entre sus compañeros de universidad casi era más conocido en los comienzos por músico que por escritor. Sí, realmente él quería ser músico, él estudió para ser músico, composición, armonía, y de ahí le venía también pues su gran gusto por la música, ¿no? Conocía muchísimo, después fue un gran impulsor de, como te decía, pues de la canción popular y también de los hondos, ¿no? Del flamenco, él fue el, junto con Falla, fue el propulsor de ese festival de cante hondo que hubo en Granada para un poco, pues para, como te decía antes, para llevar a un lugar diferente el flamenco que hasta entonces se cantaba solamente en las fiestas de los señoritos y en lugares muy, en los suburbios, ¿no? Digamos, de lo que era la sociedad y de repente él lo lleva, lo eleva a algo mucho más, mucho más importante, algo mucho más, mucho más, más culto, ¿no? Y más para todos los públicos. Entonces, la verdad es que su inteligencia, su talento, su forma de hacer las cosas, yo creo que es lo que ha hecho también que realmente su obra siga tan vigente en nuestros días y era un pedazo de músico, claro que sí. ¿Cómo fue la selección de ese repertorio con esa obra tan extensa que tiene Lorca? Pasión. No sé si has mantenido esos temas que tú empezaste a cantar antes de decidir hacer un espectáculo en torno a él. Pues fíjate, la primera canción que se musicó en este disco fue La baladilla de los tres ríos que era la que yo me había, el primer poema que yo me he aprendido en Federico cuando era pequeñita, ¿no? Con música de Jorge Marazzo. Y después, es verdad que es un disco donde además de recordar a Federico, ¿no? Y de poner en mi boca pues sus palabras, sus poemas, también es un disco donde se recuerdan a grandes compositores que fueron los primeros que se adentraron, que se atrevieron a adentrarse en la obra de Lorca como Leonard Cohen, como Morente, como Camarón, como Paco Ibáñez, Carlos Cano, ¿no? Músicos maravillosos que en su día hicieron historia con la musicalización de estos poemas y que fueron un hito en la música en español. Le voy a decir a mi compañero Diego que está en realización, a ver si puede poner el vals, si vienes, que es una maravilla verte interpretarlo y así ahora le escuchamos un poquito. Mientras tanto, te voy a preguntar efectivamente qué se va a encontrar el público que acuda al Teatro Bretón. Hablabas de que no es un concierto, es un espectáculo con una parte también teatralizada. Cuéntanos. Pues mira, es importante contarlo porque de repente hay gente que no sabe muy bien voy a ir a ver a Paco Bégano y de repente se encuentran con una escenografía, con una llevada a la fantasía. Es un concepto, estamos dirigidos por Ana López Egovia, una mujer increíble que tiene un premio Max por El Viento Salvaje, ahora está de nuevo nominada por haber escrito una obra fantástica este año y es una mujer que tiene una cabeza maravillosa. Entonces yo le conté todo a esas canciones que tenía en mi cabeza, todo lo que quería hacer, lo que quería proponerle al público que era buscar la voz de Federico que no se ha encontrado ningún registro sonoro de su voz real aunque él hizo muchas entrevistas y grabó muchísimas cosas, ¿no? Nunca se ha encontrado y entonces a partir de esa idea surge la dramaturgia y nos acompaña en cada concierto un actor maravilloso por si a la gente no le gusta Pasión Vega pero te tiene que gustar Víctor Clavijo sí o sí. Los dos oís una once. Porque es una maravilla de actor y escucharlo contar historias porque no solamente recita algún poema de Federico sino que también es un contador de historias dentro de este concierto y es el hilo conductor de una canción hacia otra es maravilloso poder contar con Víctor y con su arte Pasión permíteme que vamos a dar un poquito de volumen para que la gente vea un poquito en adelanto de lo que pueden encontrar el vals que enoja su cola en el bar porque te quiero te quiero amor mío en el desván donde juegan los niños soñando viejas luces de Hungría por los rumores de la tarde una maravilla una maravilla que pueden ustedes disfrutar como les decimos este sábado Pasión te he escuchado en alguna entrevista también decir que es muy importante esas canciones supongo que los textos pero también das mucha importancia a los silencios que importantes son forman parte de la música se escriben en las partituras el silencio puede ser lo que preceda una una gran hecatombe o puede ser lo que preceda algo muy hermoso pero los silencios por supuesto están escritos en la partitura y tienen la misma importancia que los sonidos forman parte de ellos así que son importantes además dejan pensar al público también es un momento dejan pensar al público es importante Pasión estás con más espectáculos que este Lorca Sonoro tienes otro también con temas de películas de Almodóvar Pasión Almodóvar la verdad es que ese ha sido un proyecto que me han encargado desde el festival de Andorra desde un festival Clásicam de Andorra y después también de Peralada es una coproducción de los dos festivales para hacer ese repertorio maravilloso de las películas de Pedro Almodóvar junto con Moisés Sánchez el pianista maravilloso madrileño que ha sido es un honor poder estar con él y poder jugar con él a través de estas canciones con la intensidad y la pasión que le pone Pedro Almodóvar a esa elección de todo ese repertorio que es un repertorio también súper femenino la verdad un repertorio que habla de las emociones de todos pero yo creo que especialmente de las emociones femeninas y en color en color como él lo hace en colores muy fuertes todas esas canciones tienen muchísima muchísima fuerza y muchísimo contenido interpretarás la de Volver es maravilloso creo que vamos a continuar con estos conciertos que digo que interpretarás la canción de Volver ¿sí? sí por supuesto volver Piensa en mí el último trago qué guay Cucurrucucupaloma y algunas sorpresas que el público espera menos que son como menos menos esperadas pero la verdad que ha sido una experiencia muy bonita y ese estreno que lo tuvimos la semana pasada en Andorra y esperamos seguir girando con este repertorio Andorra Lanzarote que también acabas de llegar de ese maravilloso lugar de los jameos del agua también haciendo otra cosa totalmente diferente ahora Lorca la verdad una a veces no se confunde que ya no sabe ya no solo el lugar sino ese repertorio tan diferente de unos sitios ¿sabes qué pasa? que es muy divertido también diversificarte y aprender con cada proyecto Lanzarote he estado con los Corujos que son unos hermanos maravillosos con un legado de folclore canario y de música de raíz que a mí me gusta me interesa mucho porque cuando me junto con ellos la verdad es que aprendo mucho y son momentos de compartir y de risas y de alegría y de mucho aprendizaje para mí entonces eso siempre para mí es importante y aparte te tiras a un te lanzas a mundos diferentes donde tienes que arriesgar arriesgar en cada proyecto tienes que un poco reinventarte en cada proyecto y eso es muy divertido me gusta Pasión y a nosotros nos gusta escucharte ha sido un placer este ratito contigo gracias y pues lo mismo igualmente todos aquellos que quieran disfrutar de unos textos maravillosos de Lorca la interpretación de Víctor y tu maravillosa voz pues que no lo duden y que acudan este sábado al Teatro Brezón millones de gracias por este ratito Pasión os esperamos muchas gracias a ti siempre a vosotros maravilla gracias el sábado a las 8 de la tarde en el Teatro Brezón Pasión Vega con Lorca sonoro nos vamos con los que también son muy sonoros nuestros niños esa sección ya lo saben de cada jueves nos vamos a diferentes coles a plantearles diferentes preguntas y hoy además pues con chistes incluidos hasta Morillo de nuevo hasta el ZEIP Eladio del Campo Hola soy Noah tengo 9 años y estudio en Eladio del Campo Hola yo soy Violeta tengo 10 años y estudio en Eladio del Campo Tener infinitos deseos porque así ya puedo pedir todo lo que yo quiera salud para todo eso tirarme de paracaidismo que no me muera hasta muchos años mi familia pues entonces vas a vivir que no haya ningún día de colegio que todos los días sean fiesta que me tenga que despertar a las 10 cosas así a ver a mí no me gustaría porque pedirías a tu familia morir pero también les he pedido años infinitos para ellos o sea que nunca se morirían argentina y yo conocerá a todo el equipo del Real Madrid pues porque hay muchas cosas bonitas no no soy del Brasil soy del Radio Vallecano Vinicius y Mbappé porque se va a ir al Real Madrid a mí me gustaría conocer a Messi a Mbappé y Isi pues porque me gusta pues porque me gusta mucho encima mi tío es del Rayo Vallecano también entonces pues me gusta porque yo tengo una familia muy grande y una prima solo era del Madrid y todos del Barcelona pues yo le quería ayudar apoyándola pues que hay tensiones en casa yo a algunos de algunas islas para ahí luego ya experimentar y ver cómo son monedas antiguas con una para o con un detector de natales con un aparentesoro bueno puede ser en varios sitios en el mar en la playa también puede ser en ríos o puede haber aquí uno mismamente y no lo sepamos ninguno no pero descubrió una amiga bueno Vera estaba en el patio y se encontró un se encontró una moneda ¿a que sí te acuerdas? pues el año pasado en la calle una vez encontré cinco euros Lucía Martínez encontró veinte en el río un billete sí en verano nos cogemos los bañadores y como hay una especie de rocas ahí ponemos las toallas y luego nos bañamos pero este año el otro día me bañé yo con heredas pero sí bueno el otro día con quinto pero en verano nos solemos meter pero ahora tanto no porque empiezan a haber serpientes minis y bichos y llamamos a los chocos para que los maten nosotros y si nos bañamos pues lo único que nos bañamos es en la parte de donde aquí o sea la parte de aquí de ahí como que voy a rila y pues allá no paso ni para allá ni para acá has caído le está jubbera leza está más yo creo que está más caliente está más caliente porque está más en movimiento más bien algunas veces vamos y nos encontramos algunas piedras que no sabemos de qué son o por ejemplo como la rosa del desierto es una roca que tiene mi madre que se fue al desierto 5 vista, oído, tacto, olfato y gusto el olfato porque respiras y porque hueles los olores a ver también hay otro el tacto porque puedes tocar todo notas todo lo que tocas la vista porque si no no ves y ya me gustan todos porque es que por ejemplo si no tuviéramos por ejemplo el oído pues no pudiéramos hacer varias cosas y sería muy malo yo no veo bien más o menos mi abuela no ve bien mi abuela tiene algo que se pone para escucharlo bien pues normal es como es como una persona normal pero sin un sentido sería normal porque por ejemplo le seguirían tratando así comería igualmente comes igualmente o sea si tú imagínate no tienes un sentido te van a tratar igual vas a todo igual se da igual bien porque por ejemplo que a mí no me gusta el limón pues lo puedo comer ya pero y si no te llena si, si que me llena la tripa la tengo ah vale la berenjena y el tomate el tomate el tomate y luego el agua y la coca cola está rico que por ejemplo que no podrías que no podrías cristal nos empezaría a sangrar y no hemos notado que no lo notaríamos y si te cortas no te das cuenta imagínate aunque no lo veríamos la sangre te cortas sangre olfato que no pudiéramos oler por ejemplo el olor de las flores que son muy bonitas el olor de la comida hay un fantasma que tiene una raja aquí ¿no? entra un italiano uno que habla inglés y un español entra a la habitación del italiano y le dice mira mi raja y se tira por la ventana va la del al que habla inglés y le dice mira mi raja y se tira por la ventana va la del español y le dice mira mi raja y dice pues mira la mía un chico le pregunta a su amigo calvo oye sé que es una pregunta absurda pero tú tienes un cepillo de pelo él dice claro al día siguiente su amigo calvo se va a duchar y el chico que sí que tiene pelo le pregunta oye me puedes enseñar tu peine el chico calvo se lo da y la persona que tenía pelo dice pero si no tiene púas la persona dice es que es de especer para calvos es es el de el libro de Arta no hay chistes y retos Galicia Galicia Asturias Cantabria País Vasco Navarra Cataluña Aragón Medejado Castilla La Mancha Castilla León Madrid la capital de la roja soy yo Valencia Murcia Extremadura Sur Andalucía que viva la alegría Islas Canarias Islas Baleares Ceuta y Melilla que son dos ciudades España tiene comunidades son 17 todos lo saben que nos gusta escucharles y escuchar esos chistes también mira que tendrán los chistes que a los niños también les gustan tanto publicidad no se muevan vamos a hablar con el presidente de la asociación de esteleros de la Rioja con Paco Vergés también nuestra gastronomía y alguna quita sorpresa más hasta ahora la asociación de la asociación de la asociación de la asociación